Música Nunca sentirás algo así Tampoco yo creí que lo sentiría Nunca he sentido algo así Seguro tú tampoco lo creías Con mi amor Mi corazón está en plena recuperación Tú mereces todo el tiempo para ti Ahora solo piensa en el amor Pero eso sí, yo te pido lo mismo para mí Necesito también mucho amor Necesito los cuidados que te doy Necesito que me quieras Como yo a ti Nunca sentirás algo así Tampoco yo creí que lo sentiría Nunca he sentido algo así Seguro tú tampoco lo creías Es realidad Lo nuestro no es eso De mis sentimientos yo no soy el dueño Te quedaste con todas mis voluntades Ahora navego en tu nave Los dos navegamos sin rumbo fijo El viento del deseo nos empujaba No es esa madrugada No es esa madrugada Nunca sentirás algo así Tampoco yo creí que lo sentiría Nunca he sentido algo así Seguro tú tampoco lo creí que lo sentiría Nunca he sentido algo así Seguro tú tampoco lo creía